hola 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 mi gente y bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy bastante rápido dos firmas de canadá hola 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 mi gente y bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy dos firmas de canadá instalarán granja de minería de bitcoin con energía renovable va a ser un 50 50 con la compañía link y netto y básicamente utilizarán energía solar eólica y de gas también tenemos en dos o en cinco bloques así reducen altas fees de block change básicamente si no llevas prisa y puedes esperar ocho horas la comisión que pagas puede reducirse en un 95 por ciento tenemos términos términos cripto conocimientos que amplían el futuro de inversionistas tienen que saber qué es finanzas digitales traders inflación tasa de interés bonos del tesoro block change mineros holder trading y ballenas si no saben qué es esto busquen en la página big finanzas como se llama términos cripto conocimientos que amplían el futuro de inversionistas no puedo decirles y leerlo porque realmente tardaríamos hasta el año que viene pero bastante bueno saber estos términos del mundo 3 tras casi cuatro años activos en bitcoin bitmex adoptar set week básicamente fue básicamente y finalmente set wind traería una variedad de ventajas a sus usuarios como la reducción de comisiones por transacciones gracias a habilitar set with en su plataforma y como vemos a bitcoin lo vemos bastante rojo empezó con asia luego los europeos no compraron el dip y ahora estamos abriendo el mercado americano y los americanos tampoco compraron el dip básicamente el precio bajo hasta 55 mil 500 que me imagino que habían muchas órdenes de compra a ella realizadas cosa que hizo que el precio subiera un poco para nada más tener un alivio y seguir bajando también tengo aquí sobre el glasnow una noticia interesante que dicen que en sólo escuchen bien en sólo 10 minutos se liquidaron alrededor de 138 millones de dólares en loans en futuros en bitcoin también tenemos aquí que si podemos ver el rci está actualmente en 39 y podríamos bajar incluso a 25 como el 23 de febrero el volumen está por la última vela que cerró fue por encima de la media móvil de 20 por supuesto las últimas velas han sido bastante rojas y no da nada bueno también tenemos aquí con las medias móviles exponenciales que rompimos la de 20 y la de 50 tenemos el soporte en la de 100 subió un poco cuando abrió el mercado europeo pero yo creo que esto va a seguir bajando pero tenemos que ver los dos módulos el primer módulo es la parte de confirmación alcista donde podría pudiera romper esta línea de tendencia confirmada por 1 2 y 3 toques así que si rompemos básicamente los 59 mil 200 romperíamos esta línea de tendencia para después tener un doble techo en su old and high en 61 mil 800 y seguir subiendo si este escenario no ocurre nos iríamos hacia abajo hacia la misma de 200 y estudiando el pasado la última que fue por aquí el 28 de febrero que bajó un 5% aproximadamente nos daría que el precio si hace y repito lo mismo del pasado bajaría un 5% aproximadamente por debajo de la misma de 200 dando un precio entre 49 mil 500 y 49 mil 700 así que bueno punto positivo que rompamos esta línea de tendencia confirmación alcista o que rompamos esta de más de 100 rompamos esta de más de 200 hagamos un spike que nos lleve hasta aquí para agarrar un rebote nos vemos nos vemos